Viño del Mar Les tengo dos preguntitas chicos Yo sé que es tarde Y hace frío ¿Están cansados? ¿No? La segunda pregunta ¿Qué hacen sentados? ¡Todo mundo arriba! Allá arriba también, de pie de pie Y vamos a cantar esta canción que me recuerda hace ya Tres años cuando Camila comenzó Y empezó esta aventura Tienes que saber Que es lo último que pido Que estoy desesperada Hoy se ve mis latidos No me queda mucho Tiempo a mi favor Y antes de perder Debes estar en el camino Quiero mirarte un poco Y sonar que el destino Es junto a ti, mi amor Quédate un segundo aquí A ser mi compañía Y quédate tantito más Quiero sentirte Y a ustedes Y viene, viene Y a este lado Y a este lado Aún me he dado cuenta Que no había sentido Tanto miedo antes Yo no decido, que debo ser siempre mejor Y antes de perder, de vez de lo que vino Quiero mirarte un poco, y soñarte al destino Es junto a ti, mi amor Quédate un segundo aquí, hacerme compañía Y quédate tanito más, quiero sentirte mía Y abrázame Y abrázame Y abrázame Y abrázame Y abrázame Y abrázame Quédate un abrazo Para que lo olvido, quiero tu confeción Quiero que estés conmigo Hasta que me ha llegado Usted es fuerte, chicos Más duro, viña, más duro Ahí viene, lo siento La última Y abrázame Y abrázame Tienes que saber Que es lo último que pido Que estoy desesperada Y según mis latidos No me queda mucho Tienes que saber Tienes que saber Tienes que saber Tienes que saber Están cantando bello, ¿eh? ¿Qué frío? ¿No? Ahorita se me quita, pues Bien Me envenenaste el silencio Se fue mi aire detrás de ti Me arrebataste hasta el suelo Tiraste y me rompí Y fue una bomba de tiempo Todo el dolor que dejaste aquí Pero después del incendio Remueve que quieres derrumbar Lo que quiero de mí Tú decidiste dejarme Tú disparaste primero Ni se te ocurra Ni se te ocurra acercarte Ni se te ocurra acercarte No te perdono ni quiero Nada más de ti A tu recuerdo A ti Voy a ganar Otra vez llegaste tarde Y no es cuestión de lo mismo No fue tan fácil dejarte Quieres que juegue a lo mismo Correr detrás de ti De mi Señor me arrepiento Porque me llevo en lo que aprendí A veces ganas perdido Y no hay manera de fallar Si das como te diste ¡Tené! 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 Tú decidiste dejarme Tú disparaste primero Y se te ocurre acerca de él No te pierdo no ni quiero Nada más de ti A tu recuerdo No voy a dar otra vez llegarse tarde Y al final la vida puede acabar aquí en su lugar Eso es lo que pasa cuando tratas de tocar el que fue Cuando decidiste dejarme, tú disparaste primero Y se te ocurre acércate, no me veo, no te quiero Nada más de ti y hazme tu recuerdo a ti No voy a dar otra vez llegarse tarde No voy a dar otra vez llegarse tarde Buenas noches Viña No saben el nivel de adrenalina y de felicidad Que se siente estar aquí arriba en este escenario Hace 12 años Camila empezó tocando en pequeños bares en la Ciudad de México Con mucha ilusión Y nunca imaginamos, ni en mis mejores sueños Que esta noche, 12 años después, estaríamos por tercera ocasión En el festival y en el escenario más importante de Latinoamérica Gracias a todos ustedes por recibirnos con tanto cariño Los queremos mucho Viña Que sean muchos años más con ustedes Muchas gracias Gracias a todos ustedes 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 Gracias a todos Gracias a todos ustedes 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 Siempre Gracias a todos ustedes 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 Gracias a todos por este show mágico, por esta noche increíble donde mezclaron la solidaridad con la emoción de las canciones porque el amor se transforma no solamente en el amor de las parejas sino que en el amor al prójimo y ustedes esta noche lo han demostrado al igual que muchos artistas en este festival La Gaviota de Oro es para Camila y se las entrega Estel Oye, Gaviota de Oro, Gaviota de Plata un público maravilloso, Esther que no puede más de la emoción mira para arriba, agradece a Dios aprovechar este momento por supuesto para recordarlo, para atesorarlo pero queremos seguir cantando porque la noche sigue la balada romántica se hace presente y sigue acá por supuesto con Camila con Mario, con Pablo es posible que tengamos más, pero más canciones por supuesto mira, mira, mira Camila me encantan sus canciones canten solo para ti buena idea, buena idea ¿se puede Mario? claro que sí, con todo gusto muy bien, entonces seguimos con Camila solo para ti chico, muchas gracias de verdad por por regalarnos tanto cariño quiero agradecer esta noche a a Alex, el productor de este bello evento de primer mundo Europa quisiera uno así a nuestros managers a los empresarios que nos han traído a a la gente que ha creído en Camila como dúo nos queremos mucho de verdad siento que Camila para muchos años gracias de verdad y eres todo lo que pedía lo que mi alma vacía quería sentir que eres y que en ti descubrí listos 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 ya no tengo corazón y vamos para nadie solo para ti pero ese amor fue mi vida el destino lo sabía y hoy te pulpo suelto a mí y cada vez que miro al pasado es que entiendo lo que a tu lado siempre cariño en sí y cada vez que miro bebo solo para ti 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 Esto es de verdad Lo puedo sentir Sé que mi lugar Es junto a mí Lo puedo sentir Lo puedo sentir ¡Otra, otra, 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 otra! Eres todo lo que pedía Lo que no conocía Y que en ti descubrí ¡Otra, otra, otra, otra! ¡Otra, otra, 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 Hoy entiendo la diferencia entre frío y escalofrío Se siente tan bien No, no, no Íbamos muy bien Chicos, pueden cantar más fuerte Vamos a hacer como que no pasó nada, ¿listos? ¡A huevo! De blanco y negro Y fue tan fácil Quererte tanto Para lo que no imaginaba Fue entregarte en mi amor Como una mirada Todo tembló Dentro de mí El universo escribió Vivo, 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 amor Es el amor de mi vida Antes que dime más Escucha por favor Pero menos duda Simplemente así lo sé Me sorprendió Me sorprendió Todo de ti En un universo escribió Y fue tan fácil Quiero preguntar ¿Puedo darme una vida? ¿Puedo querer verme en tu amor? Simplemente paso y nudo Tú y hoy ya soy Padres que pasan más Vuelvo contigo, amor Es el amor de mí Antes que llame más Escucha por favor Y no hay Pero menos Simplemente así lo sé Chicos, esta noche ha sido mágica Y no nos queremos ir sin hacer un ejercicio Energético Donde vamos a llegar todavía más arriba Les voy a explicar cómo Ahora Con lo del muro Que están queriendo poner en nuestro país Nos sentimos como Como si quisieran dividir Duele, a mí me duele Y México es muy parecido a Chile En muchos aspectos Así que, esta noche Aunque no se conozcan Aunque tengan al lado su suegra Ni modo Aunque el de al lado no le guste Ni modo Dos hombres juntos Ni modo Todo el mundo con el de al lado Vamos a practicar poquito la compasión Y nos tomamos de la mano Uno con el otro Y hacemos aquí en Viña Una cadena infinita de amor De buena onda Para que los muros nunca se construyan En ningún país del mundo Chicos, manos arriba Listo Antes que pase más Te amo por tu amor Te amo por tu amor Te amo por tu amor Es el amor de mi vida Antes que me ame más Escucha por tu amor Te amo por tu amor No puedo explicar No puedo explicar No puedo explicar No puedo explicar Simplemente Así lo sentí Son maravillosos nuestros favoritos Que Dios nos bendiga a Dios Que Dios nos bendiga a Dios Para siempre Que Dios nos bendiga a Dios Que Dios nos bendiga a Dios ¡Gracias! 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 ¡Mono Sánchez! ¡Río Roma! Coméntanos en el hashtag Ciña2017 Miles de jóvenes están hipnotizados por la rutina Y yo, Donny Cambo, estoy aquí para deshipnotizarlos ¿Cuál van a ser tus planes este fin de semana? Va a ser y tejer mandalos ¿Y ahora? Escuchar las mejores bandas del mundo Tomar lo que siempre he tomado sin...